qué tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a reproducir una planta olorosa deliciosa y muy sabrosa así es vamos a reproducir la planta de esta fiat te una plantita que la podemos utilizar en nuestras comidas que si la añadimos a unos frijolitos miren saben deliciosos ok necesitamos principalmente pues nuestra planta yo les voy a estar dejando por aquí una foto de la planta que yo tengo aquí sembrada en un costado ya está algo grandecita como pueden estar apreciando y lo que vamos a hacer es escoger un tallito y vamos a trozarlo de unos 20 centímetros aproximadamente ya teniendo el tallito como este miren aquí lo tengo es el que acabo de podar este simplemente vamos a ocupar una maceta con tierrita yo ya la tengo aquí es tierra de encino muchas personas me preguntan qué tipo de tierra utilizo bueno tierra de encino de campo de cerro es esta misma ok esta fue de un proveedor anterior y es pura tierra negra que está bastante buena aguarda muchísima humedad y el nuevo costal que me compré trae muchísima corteza que sirve para que drene muchísimo más rápido el agua las dos son buenas pero pues tenía esta maceta y resguardada y la voy a utilizar de una buena vez lo que vamos a hacer es retirar todo el excedente de follaje en la parte de abajo miren así vamos a retirarlo todo unos cinco centímetros el siguiente paso bastante sencillo así tal cual tengamos nuestra tierrita como pueden ver yo ya la tengo hidratada le ha estado cayendo agüita de lluvia y se ha mantenido bastante húmeda simplemente vamos a agarrar el tallo y lo vamos a enterrar miren enterramos lo que podamos de follajito y vamos a presionar para que no se esté moviendo para que no ande bailando y se mantenga miren así listo ya tenemos pues nuestro esqueje de esta fiat el cual vamos a colocarlo a solecito sin ningún problema con regado diario si hace mucho sol si está nublado o está lloviendo no apliques agua hasta que deje de llover te esperas un día más hasta que se consuma su agua y al día siguiente vas a aplicar el riego que hay en el solecito regado diario si lo quieres colocar en media sombra también te prende pero ten mucho cuidado con el exceso de agua dos veces máximo a la semana y listo cuánto se va a tardar en prender tu esqueje bueno aproximadamente un mes mes y una semana fue lo que tardó en germinar la raíz a este esqueje miren yo pude un tallo bastante grande y lo trasplante aquí cuando lo trasplante no me agradó como quedó porque era una barotota bastante grande y tuve que podarle una copa ese pedazo pues lo deseché lo tiré y pues aquí se ve la poda que yo apliqué miren al aplicarle esa poda y a él germinar la raíz bueno aquí me ha brindado dos tallitos más así que ya tengo una plantita un poquito más frondosa verdad y esta plantita ya tiene raíz como pueden apreciar prenden rapidísimo miren nada más como tiene de raíz esta plantita este estafiate ya está listo para seguir desarrollándose seguir creciendo verdad tengan mucho cuidado donde lo quieren mantener ya que esta plantita es muy posesiva si ustedes la colocan junto a plantitas pequeñitas que se mantienen ahí pues esta va a llegar a invadir y se va a reproducir como endemoniada les va a cubrir todo ese pedazo de puro estafiate ya que va aventando este nuevos brotes solito por debajo la raíz sigue desarrollándose así como la hierbabuena y la menta se desarrollan por debajo y luego salen nuevos nuevos tallitos y pues las otras plantas se las puede comer porque les va a quitar espacio de tierra o ya no va a dejar que su raíz se siga desarrollando y la plantita puede pasar a la otra vida entonces tengan mucho cuidado donde coloquen esta plantita ok yo la tenía al puro entrar de la casita y pues resulta que toda esa parte se me llenó opté por sacarla y sembrar la que a un ladito y aún así yo sacando la planta de ahí me siguen saliendo demasiados retoños pero no es malo bastante olorosa perfuma muy bien la casa y me agrada bastante ya ha germinado su estafiate pueden estar aplicando su fertilizante yo le he estado aplicando cascaroncitos de huevo triturado aquí en la parte de abajo y lo ha estado aceptando bastante bien y la plantita se ha mantenido muy bella y muy sana al igual que a la planta principal la cual vieron en las imágenes y en ese pequeño clip esa es la planta principal la cual también fertilizó con cascarón de huevo así que como pueden ver es una reproducción bastante sencilla y pues muy fácil verdad miren esta plantita yo la tengo al solecito jamás la he movido de ahí y está muy bonita además de que estoy muy contento porque como ha estado lloviendo bastante me ha generado muchísima humedad ahí en el patio y miren este estafiate lo tengo emplagado de pulgóncillo entonces pues este videíto se los voy a traer la próxima semana vamos a eliminar el pulgón bueno no sé si la otra semana verdad porque voy a aplicarle y voy a esperarme resultados para que vean que si funciona el detergente en polvo verdad así que un próximo vídeo vamos a eliminar por fin una plaga de mis plantitas que pues miren la afortunada fue el estafiate y estoy contento porque créanme que no se me habían plagado ninguna planta hasta el día de hoy y eso porque fui a ver el avance y dije ya está listo vamos a ponernos a grabar y miren oh sorpresa tenemos plagas pero no se preocupen yo les voy a mostrar cómo eliminarnos de ella ok así que pues eso sería todo espero que les haya gustado este vídeo si fue así me gustaría que me regalara un me gusta un pulgarcito arriba si no están suscritos al canal bueno los invito a que se suscriban aquí en la parte de abajo está el botoncito de suscribirse activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando yo llegue con un nuevo vídeo reproduciendo una nueva planta y pues próximamente acabando con esta plaguita que tenemos por aquí verdad así que pues ya no alarguemos más este vídeo cuídense mucho y nos estamos viendo en un próximo vídeo reproduciendo alguna otra planta preciosa hasta luego o